Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa de todos los días, lunes a viernes, 10 y media de la mañana a 11 de la mañana, en donde tendremos diferentes temas para ustedes que son importantes allá en casita, porque tenemos expertos que nos van a hablar sobre diferentes temas. Ayer fue consulta veterinaria en casa, la importancia, por qué, los beneficios y hoy ustedes nos imaginan. Estoy aquí con Ale Ramírez, le dicen la mona de los perros y también estoy con Ichi, miren el juicio y por supuesto Crowell que nos está acompañando en estos programas todos los días y el tema de hoy es problema de comportamiento en cachorros y para eso está Ale con nosotros. porque nos va a hablar sobre este tema. ¡Bienvenidos! Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Mascotas al Parque. Hola Angie, ¿cómo estás? A todos ustedes bienvenidos a este programa donde vamos a aprender un montón sobre mascotas, sobre todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros animalitos en casa. Ale, ¿por qué la mona de los perros? Porque me mantengo rodeada de perros. ¿Hace cuánto trabajas con ellos? ¿Cuál es como todo ese conocimiento que has adquirido? Bueno, llevo 18 años trabajando con animales en todo el tema de conducta, rehabilitación de conducta, el acompañamiento a las familias en todos estos temas que son necesarios conocer para poder tener una calidad de vida dentro de nuestra familia, tanto en casa como afuera. Muy bien, llegó el cachorro a mi casa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Porque además la gente piensa que se quedan cachorritos. Sí, total. Y es de cachorritos, es que nosotros debemos empezar a hacer esa corrección de comportamiento. Entonces, llega el perro a mi casa, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es tener muchos recursos para que el desarrollo de este animalito, sea perro, sea gato, sea marranito, sea incluso hasta los caballos, dependiendo del espacio donde estén, tener muy buenos recursos. ¿Qué son los recursos? Muy buena comida, sus recipientes para el agua y para la comida, la cama, la cobija, la juguetería, y sobre todo tener mucha disposición a poder tener esos espacios de aprendizaje y de educación, tanto para nosotros como para nuestra mascota, para que finalmente el perro o el animal se pueda desarrollar perfectamente con el sistema de comunicación que estemos estableciendo en casa y tenga una buena conducta y lo podemos disfrutar sin ningún problema. Exacto, pero entonces, ¿cuáles son esas conductas que de pequeños debemos empezar a corregir? Bueno, la más importante es el uso de los espacios para el baño. Sí, exacto. Que eso es como lo que más estresa a la gente. Yo creo que eso es lo que la gente le atormenta, sí. Ahí, ahorita, si quieres, profundizamos un poquito para responder todo. El tema de los mordiscos, tú sabes que ellos cuando están chiquitos son muy curiosos, todos lo quieren probar, todos se lo quieren meter a la boca, empiezan a morder muy duro, entonces darle una información muy acertada con respecto a esta actitud. La tercera es socialización, muy importante desde pequeños empezar a entregar socialización. ¿Por qué? Porque como lo estás diciendo ahorita, este es el momento donde debemos entregarles muchísima educación para que en el transcurso de su desarrollo, en su vida y socialmente, sean perros muy íntegros, que no generen problemas, que vos puedas salir tranquilo de tu casa a pasar una tarde rica con tu perro, por ejemplo, en este lugar. Exacto, que hay tantos perros. Que hay tantos perros y que pueden venir a disfrutar, ya que lo mencionaste, Ale, vamos a invitar a todos los televidentes, sábados de 9 a 1 aquí, Canal Parque, porque tenemos diferentes servicios gratuitos para ustedes, son gratuitos, así que aprovechen limpieza de los dientes, de las orejitas, revisión general, desparasitación y corte de uñas. Entonces, ¿cómo es esa socialización? ¿Cómo se debe hacer una adecuada socialización? Bueno, empecemos desde el principio. La primera socialización que tienen los bebés, sea cualquier raza, es con su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá les va a entregar unas coordenadas exactas para que ellos puedan sobrevivir en el ambiente, el que sea. O sea, ellos no nacen pensando, ¡ay, voy para una casa, voy para un encierro! No, no, ellos nacen pensando que en el espacio en el que estén es donde se van a desarrollar. Entonces, esa socialización con la mamá es muy importante porque ella le va a entregar la información de cómo usar el baño, dónde lo debe usar, cómo debe comer, cuándo debe comer, cómo debe socializar con sus hermanos, o sea, toda esa relación. Listo, salió de la cama de la mamá, que generalmente salen muy pequeños, pues porque comercialmente es más fácil moverlos así, y llegan al espacio donde vayan a estar. Entonces, el veterinario te va a decir, mira, hasta que no cumpla el carnet de vacunación, no podemos empezar a hacer una socialización concreta. Eso tiene que ver porque hay muchos espacios que la gente no recoge los residuos orgánicos, que no tienen un control de vacunación, que no tienen un control de desparasitación, entonces, obviamente, hay un posible foco de infección para nuestras mascotas, pero eso no quiere decir que no puedan socializar. Es decir, si yo tengo un cachorro de tres meses, de dos o tres meses, y yo sé que tú somos amigas y tú tienes una perrita que la tiene súper bien, es posible que puedan socializar y sería lo ideal. Ale, vamos a parar aquí porque vamos a ver y a invitar a los televidentes a ver unos videos graciosos, y volvemos con Ale, que este tema está muy interesante, y yo sé que a ustedes les conviene saber esto si están pensando tener una mascota desde pequeños en casa. Antes de ir a ver el video, yo les había dicho que estaban todos bienvenidos aquí, al Parque de Telemedellín, los sábados de 9 a 1, y precisamente yo estoy con Mónica Puerto y con Salome, que son visitantes del parque. Mónica, bienvenida a Mascotas al Parque. Gracias, Ángela, Ángela, muchísimas gracias, qué rico estar aquí. Bueno, Mónica, ¿por qué estás hoy aquí en el parque? ¿Eres visitante? ¿Vienes cada ocho días o venías el año pasado que se hacía cada mes, pero ahora es cada ocho días, ¿cuánto vienes? ¿Cuánto nos visitas? El año pasado los visité todo el año, y ahora pues estoy viniendo cada vez que puedo con ella, porque me encanta el parque, además que ellas disfrutan al máximo este sitio. ¿Qué servicios utilizas para Salome? Por lo general, vengo y le compro las cositas que venden en los toldos, o el hecho de que use la manguita para que corra, para que se divierta con los otros perritos, eso es lo máximo para ella. Entonces, Salome es suelta y jugando con todos los perros que hay. Sí, sí, la dejamos un ratito suelta, y bueno, nos comportamos porque hay que comportarse con tantos perros. Pero es que Salome es muy juiciosa. Sí, ella es un juicio impresionante, gracias a Dios. ¿Cada cuánto le cortas las uñas a Salome? A Salome ya la bañamos una vez cada mes y medio, más o menos, y en el baño le hacemos el corte de uñas, el lavado de sus orejitas, y toda la limpieza y todo. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante tener bien a nuestros perros? Bueno, Salome de los Ángeles es un ángel para mí. Yo soy sobreviviente del cáncer de mamá, y Salome hizo parte de todo el proceso. Ella me apoyó en todo momento, me acompañó durante todo el proceso de la enfermedad, y hoy eso hace que yo, pues es el amor de mi vida. Así es. Entonces, que esté siempre súper bien. Nosotros en programas pasados habíamos tenido precisamente este tema de la compañía de los animales cuando el humano tenía alguna enfermedad o necesitaba de esta compañía. Entonces, muy bonito también este testimonio. Mónica, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mascotas al Parque. Nosotros vamos a ir a un mensaje, mensajes institucionales chiquiticos, y regresamos. Gracias a ti, gracias. Y regresamos después de este corte de mensajes institucionales, y el tema de hoy es problema de comportamiento en cachorros. Y para eso está aquí nuestra experta, Ale Ramírez, la mona de los perros. Bueno, antes de salir al corte y estar con nuestro invitado, nuestra invitada Mónica, veníamos hablando como de la correcta corrección de enseñarle a un cachorro a ir al baño. ¿Cómo puede ser? Porque hay veces la gente utiliza un poquito la fuerza. ¿Esto es correcto, incorrecto? ¿Cómo es la mejor forma? Bueno, tenemos que entender que vivimos en un medio muy desinformado al respecto de cómo debe ser la relación con nuestros animales, porque en base a nuestra educación también en el tiempo nos han enseñado que el golpe es el que soluciona. Pues resulta que cuando nosotros irrumpimos en este organismo, pues si los violentamos, vamos a romper el vínculo. Eso es muy importante. Nunca debemos romper el vínculo, porque entonces nuestro animal va a empezar a tenernos miedo y va a hacer las cosas más por miedo que de verdad porque esté entendiendo lo que le estamos comunicando. Entonces, lo ideal es nunca chancla, ni periódico, ni la mano, ni restregar el hocico del animalito en el chichí, porque eso no va a funcionar. De hecho, cuando tú lo haces, cuando le restregan el chichí, lo que le estás promoviendo es cómo hacerlo. Entonces ya más adelante el perro va a entender, cada que yo hago eso me restregan el pipí, me van a pegar, entonces más bien busco otra alternativa. Entonces, lo ideal es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un cachorro, debemos entender que ellos van a ir al baño siempre después de jugar, comer y dormir. Estas tres actividades, si inmediatamente las hagan, ya saben que el perro va a hacer chichi o popó. Sí. Entonces, movernos a una zona, si quieren una manga, que es lo ideal, que ellos salgan afuera a hacer sus necesidades. O si de pronto ustedes no tienen la posibilidad de tener estos espacios porque viven en zonas que son mucho cemento, pues que no hay parque cerca, adecuar una zona en la casa con un pedacito de pasto también, ojalá real, para que ellos empiecen a asociar que es ahí y una vez salgan y encuentren el pasto ya sepan que es ahí. Perfecto. Perdón, espérate que esto es muy importante porque debemos premiar. Una vez ellos hagan sus necesidades, inmediatamente debemos estimular, sea con contacto, sea con voz, sea con comida. Inicialmente los cachorros se desenganchan muy fácil con la comida y lo vamos eliminando después. Sin pela. Sin pela. Entonces todo el proceso ha de ser en positivo. Perfecto, pero de pronto no hay los recursos para comprar la cajita del pasto, pero le ponemos el periódico. También cómo lo debemos llevar y no tengo el tiempo porque trabajo todo el tiempo de sacarlo. Entonces, ¿cómo le enseño al animalito que debe ser ahí en los periódicos o en el lugar donde es? Sí, y bueno, una de las cosas más importantes es entender que cuando nosotros adquirimos esta responsabilidad, como bien lo dices, es una responsabilidad y tenemos que sacar el momento para poder salir con nuestras mascotas, así sea 20 minuticos. En la mañana es el más importante porque ellos pasan dormidos toda la noche con nosotros y hoy se levantan, pues con ganas de hacer sus necesidades. Entonces, esa salida por la mañana es muy importante porque además libera mucha energía. En caso que no lo puedan hacer, que ahí evalúen ustedes cómo están los tiempos para ver si pueden tener o no mascota, ubicamos un lugar en la casa y vamos a hacer el mismo sistema de premiación. Entonces, el periódico es un sustrato, sustrato se le dice a las superficies para que vayan anotando ahí, vayan a aprender. Esos sustratos, cuando empieza a haber repetición de los sustratos, entonces cada que ellos vean un periódico ya van a entender que es un baño. Entonces puede haber un periódico, le tiraron la carta por debajo de la puerta, está periódico perfecto, chichí, chichí seguro. Entonces, empezar a hacer una evaluación muy buena de qué es lo que van a utilizar. En caso de que sea lo que sea, periódico, cajita, un pañito, lo que sea, llevar al perro hasta allá, darle su galletica, su estímulo, estimular y volver. Una vez haga el chichí, digamos, en otra parte, vas y remojas el chichí en ese sustrato y lo pones en el punto que desllevas al perro con premios en positivo. Nada de pelas, por favor. Ale, gracias por esos consejos, sobre todo en estos primeros momentos. Vamos a ir a ver una nota que tenemos preparada para ustedes, que es comportamiento en cachorros y ya regresamos. Peperoni y Carmelita son padre e hija. Peperoni ya llevaba varios años en la casa con sus dueños. Carmelita nace y los propietarios deciden quedarse con ella y llevársela a vivir con ellos. Cuando llegó Carmelita, se agudizaron como los problemas. Peperoni venía bien, estaba también con un entrenamiento, pero ya cuando llegó Carmelita, Peperoni se descuadró y empezó a orinar por todas partes. Carmelita también. Cuando salíamos, los perros ladraban mucho. Carmelita empezó a comerse los muebles, a cogerse, a comerse cosas de aquí de la casa. Entonces, ahí fue donde empezaron los problemas. Después de varios intentos con entrenadores caninos, una vecina le recomendó a Jader. Y por fin, sus perros empezaron a cambiar de conducta, mostrándose más obedientes y con una mejor convivencia. Lo primero que se debe hacer en cualquier trabajo de modificación de conducta antes de trabajar directamente es conocer el entorno, los perros, la personalidad de los perros, la disponibilidad que tienen los propietarios para poder hacer el trabajo, porque es un trabajo conjunto, es un trabajo entre el profesional y los propietarios. El avance ha sido muy positivo, muy positivo. Él llegó, nos dio unas instrucciones, nos dio un programa de trabajo y vamos en un poquito más de la mitad de ese trabajo, de 100, vamos en ganancia, por ahí 60. Patricia, sin embargo, sabe que el compromiso de toda su familia es fundamental dentro del proceso. Es por eso que toma nota de todo lo que Jader le dice y luego en familia practican lo enseñando. ¿Bien? ¿La mano? Muy bien. Han salido a varios sitios públicos en donde los cuales ya sus perros se muestran tranquilos y respetuosos con los demás animales. Y nosotros como propietarios permitimos que comportamientos no deseados se refuercen de manera directa o indirecta, ya eso sí se va volviendo un problema de comportamiento. Es por esa razón que es importante ponerles tanta atención y corregir cada mal comportamiento como se debe en el momento indicado. Para más adelante, como lo expresa Patricia, poderlos disfrutar. Entonces es por la convivencia, el disfrute de los perros porque se vuelven un entretenimiento para nosotros y un disfrute. Y regresamos aquí con Ale Ramírez que nos está hablando de comportamiento en cachorros. Por ejemplo, este es un comportamiento no adecuado, el de Kroll, que ha estado muy necio en todos estos programas. Entonces, Ale, ¿es conveniente dormir con ellos y cómo podemos hacer que no lloren ni ladren en la noche? Bueno, inicialmente, como en todas las relaciones sociales, cada individuo tiene su espacio. Entonces, cuando un animalito llega a nuestra casa, pues es que son muy tiernos y uno se los quiere destripar y mantenerlos abrazados y tenemos la tendencia a que vamos a dormir con ellos. Resulta que cuando hacemos ese acto, lo que le estamos diciendo al animal, este espacio es el tuyo también. Entonces, y empieza a haber un hipervínculo. Quiere decir que hay un acostumbramiento constante con ese individuo con el que estamos tanto de nosotros con ellos y ellos para nosotros. Esto va a permitir también que los perros, cuando no tienen ese espacio, empiezan a llorar, a exigir y, pues, por tanto, empiezan a encontrar la herramienta perfecta para llamar la atención. Eso se llama conductas instrumentales. ¿Te pasa? Yo creo que te pasa. Se escucha, porque es que ya... ¡Qué pena con Ale, Kroll! ¡Ah, ya te tengo pillada! Entonces, vamos a seguir ahorita con Ale, pero vamos a unos mensajes institucionales. Este tema, estoy segura, todos están felices con él allá en casita. ¡Ya regresamos! Y regresamos, y recuerden, sábados de 9 a 1 aquí en el Canal Parque Telemedellín. Yo estoy con uno, precisamente, uno de los aliados que viene y nos acompaña en todos los eventos del parque que tenemos los sábados. Estoy con Wendy. Wendy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Wendy viene de EcoCat, ¿cierto, Wendy, tu apellido? Guanume. Es que yo le dije que me lo dijera porque estaba un poquito difícil para mí. Entonces, Wendy viene de EcoCat. Bueno, contémosle a la gente qué servicios ofrecemos. Mira, EcoCat es una arena que es hecha de maíz 100% colombiano. Es libre de químicos, libre de polvo. Mira que no genera ningún polvo. Es súper aglomerante. Entonces, al tener esas características, es súper chévere para nuestras mascotas porque no le genera ninguna alergia. Te voy a hacer una prueba de aglomeración. Ajá, perfecto. Entonces, es súper aglomerante. Sí. No voy a tapar los cáticos generalmente. Tapan. Tapan, sí. Y mira, es súper aglomerante. Entonces, es súper bueno porque controla olores. Entonces, esto lo podemos depositar por el sanitario. Entonces, primero estamos cuidando el ambiente, estamos cuidando la salud de nuestras mascotas y disminuimos el uso de la bolsa plástica porque esto lo podemos depositar por el sanitario. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar esta? La ventaja es que no se necesita hacer todo el recambio del producto. Simplemente se va disminuyendo la arena y simplemente yo voy adicionando. Digamos que un recambio puede ser cada tres meses por higiene en general. Entonces, eso también hace que el producto rinda muchísimo. Y hablemos de una cosa muy pequeñita, pero muy chiquita, de las bolsas que son hechas de maíz. Claro, las bolsas también son hechas de maíz, son 100% compostables. Perfecto. Se degradan en seis meses y se convierten en abono para la tierra. Muy bien. Gracias, ECOCAT, por haber estado con nosotros, no solo en Mascotas al Parque, que es el programa, sino también aquí en Mascotas al Parque y ofrecer estos buenos servicios para los peluditos, especialmente en este caso, los gatos. Vamos a ir a ver el video de Manu Ortiz y les voy a contar algo de irnos. No es Cosmos, Manu, se nos fue la S, es Cosmo. Un saludito para ti, Manu, un abracito. Hola, amigos de Mascotas al Parque, mi nombre es Manuela Ortiz y soy la mamá de este hermoso gatito que se llama Cosmo. Él es demasiado especial e importante en mi vida porque fue un gran regalo. Compartimos un amor incondicional, eso es lo que más me hace feliz. Y tenerlo en mi vida de verdad ha significado demasiado, me ha ayudado a crecer muchísimo espiritual y emocionalmente. Bien, como les dije, es un gran regalo, amo tenerlo en mi vida. Entender que tiene una personalidad demasiado particular, pero así lo quiero. Es lo que les digo, un amor incondicional. Así que Cosmo es supremamente importante para mí y es demasiado especial. Chao. ¿Y qué tal pues el video de Manu Ortiz con Cosmo? Vino. Manu, gracias por haber compartido con nosotros este video e invitamos a todos los televidentes para que nos manden estos videos y compartan todo lo que quieran en mascotasalparque.com. Así en minúscula y pegadito. Nosotros continuamos con Ale Ramírez en el comportamiento de los cachorros. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, Ale, ¿cómo hacemos y cómo evitamos que los cachorros también acaben con nuestra casa? Muy importante, bueno, entender siempre que tenemos animales muy curiosos en edades pequeñas. Todo lo que encuentran se lo tienen que meter a la boca porque es una de las zonas que le va a dar mucha información acerca de los materiales, los sabores, las texturas. Entonces, curiosean demasiado. Todo lo que se encuentran, para la boca. Sí. Si nosotros no tenemos una buena socialización con ellos, con otros perros, estamos hablando también en general de animales, si no tenemos una buena socialización, si no hay unos buenos recursos lúdicos, por ejemplo, juguetes interactivos, muchas salidas a la calle donde baje considerablemente la ansiedad y quemen calorías, pues vas a tener un perro que te va a destrozar toda la casa. Por eso es importante que cuando ustedes se hagan a la idea de que en su familia vaya a ingresar un individuo nuevo, tiene que tener mucho compromiso al saber que hay que sacarlo, hay que socializar, hay que jugar con él y hay que tener muchos recursos en casa para que tenga un buen desarrollo. Eso no quiere decir plata, para que lo tengan en cuenta. O sea, pueden ser muy creativos a buscar la manera de hacer juguetes, miren en internet, en internet hay mucha información, cómo les pueden hacer de manera que los cachorritos tengan un sistema de aprendizaje diferente a través del juego, porque tendemos a que todo el sistema de aprendizaje que les damos es a través de la violencia, de la fuerza. No funciona. Ale, cuando estabas aquí junto a Kroll, Kroll se calmó. Entonces, ya saben, Ale Ramírez nos dio muy buenos consejos para ustedes allá en casa. O sea, recuerden, no fuerza, no regaños, no periódico. Cero. Antes, mucho tiempo para las mascotas, para sus peludos, para el animal de compañía allá en casita. Sáquenlos, que tenga socialización con otros animales. Esto es muy importante para que su animal de compañía esté más tranquilo. Mucho amor. Gracias, mucho amor, aquí nos dice Ale. Sí, Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mascotas al Parque. Gracias a ustedes por estar allá en casita viéndonos estos 25 minutos de programa. Nos vemos mañana, Mascotas al Parque, 10 y media de la mañana. Mañana nos vemos con otro tema. Chao, gracias a ustedes, aprender bastante. Mascotas al Parque, 10 y media de la mañana.